Buen día, miren qué hermoso avaneció hoy en Salta, les voy a mostrar. La paz que hay en este lugar no se puede creer. Vamos a estar acá. Bueno, que tengan un buen viernes, no se los saca ultimando detalles de nuestro casamiento, así que nos vemos pronto. Disfruten de la vida.